Desde el traje que llevó Angelina Jolie en Maléfica, hasta la misma cama donde descansó la bella durmiente. Esto es lo que se puede ver en esta exposición dedicada a la nueva película de Disney. Trajes y complementos originales para ir preparando el estreno de este film, que llegará a los cines el próximo 30 de mayo. Podemos encontrar lo más destacado, pues la actriz que protagoniza Maléfica es Angelina Jolie. Vamos a encontrar el traje original que utilizó para la grabación de la película, el tocado original, el cetro original y las alas originales. Uno de los muchos pares de alas que se utilizaron para la grabación de la película. La bella durmiente cumple 55 años y Disney ha querido homenajear de esta manera a una de las malas más famosas del cine. Entonces Maléfica verdaderamente no nos cuenta el cuento de la bella durmiente nuevamente. Habla de Maléfica, de cómo fue su infancia, por dónde vivía, por qué ha llegado a ser mala sobre todo y por qué ese odio a Férrimo que le tiene a la princesa Aurora y por qué la ha hecho ese maleficio que la hace dormir eternamente. Una exposición para todos los públicos, pero que sin duda el infantil es el que más la disfruta. La exposición estará abierta al público de manera gratuita del 10 al 18 de mayo en Madrid, en el Palacio de Santa Bárbara. La exposición estará abierta al público de manera gratuita del 10 al 18 de mayo en Madrid.